Fritz inventa alguna historia u otra, algunas de las cuales son bastantes morbosas. Hola lectores de YouTube y en especial a los de habla hispana. Yo soy Jo y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfruten conmigo este viaje. Hoy estamos visitando los Países Bajos con el libro The Evenings de Gerard Leib. Me gusta bastante la portada, es bastante representativo. Es un libro sobre Fritz, un personaje algo perdido que hace muy poco con su vida, basado en los Países Bajos después de la Segunda Guerra Mundial. Fritz es un personaje interesante, pero Fritz tiene una vida bastante vacía. Va al trabajo, visita a los amigos en las noches, va al cine, camina sin rumbo fijo, sin ningún propósito. O al menos, para el lector parece no tener propósito. Además de todo lo anterior, a Fritz le gusta hablar. Cuando se reúne con sus amigos es el que más habla, y cuando no está con otras personas, piensa mucho. Fritz es el personaje principal del libro. Este es un libro muy inusual y extraño. No tiene nada malo, por supuesto. Es diferente en el sentido de que no sucede nada, y al mismo tiempo suceden muchas cosas. Fritz sale todas las noches sombrias de invierno para encontrarse con sus amigos, y cada vez no sucede nada. No tiene nada, aparte de que Fritz inventa alguna historia u otra, algunas de las cuales son bastantes morbosas. No le gusta pasar mucho tiempo con sus padres, con los cuales vive. Le molestan con sus hábitos y les intimida a veces. El libro está escrito de manera bastante inteligente. Aunque no sucede nada, el autor te mantiene enganchado. Este libro es una novela clásica holandesa publicada en 1947, pero recientemente traducido al inglés en el 2016. Yo leí la versión inglesa recién traducida. El libro describe las oscuras noches de invierno en Ámsterdam. Me gustó el libro por ser diferente, y hasta ahora es el más diferente de lo que he leído en el reto de leer el mundo. A este libro le doy cuatro estrellas. El siguiente país que vamos a visitar en el reto de leer el mundo es Tierra de Fuego, de Silvia y Paraguirri. No se olviden, si tienen recomendaciones de autores de su país, no se olviden de ponerlos en los comentarios. Adiós.